Y aumentan los casos de niños intoxicados, esto es una súper mala noticia, por comer comestibles con marihuana por error, porque lo tenían los padres. Según los centros de control de intoxicaciones, los casos de niños menores de 5 años de edad que se han intoxicado con estos comestibles ha aumentado 1.375% en un periodo de solo 4 años. Y la mayoría de los pequeños lo encontraron en su propia casa. La legalización de la marihuana recreativa y la pandemia del coronavirus ha significado que más niños se han quedado en casa y han sido expuestos a este tipo de marihuana comestible, que a menudo parecen dulces o galletitas con colores muy lindos, y se los comen creyendo que son golosinas, y esto es un horror. Yo pienso en la culpa de esos papás y de esas mamás, que por dejar sus cochinadas ahí en el bolso, hay que tener mucho cuidado con todo lo que tenemos, incluso con las pastillas que nos tomamos para la presión o para dormir, lo que tengamos ahí, siempre tenerlo en un lugar bajo llave, porque ellos, mira, andan en cualquier descuidito, pasan este tipo de cosas. Y yo no quiero pensar en la culpa, el dolor de provocarle a tu hijo una ida a un hospital a que se te ponga grave con una sobredosis tu bebé. Yo me muero, ¿eh? Si me pasa una cosa así, yo creo que ningún papá queremos pasar por una situación así. ¿Cómo se resuelve? Muy fácil, guardando tus porquerías, porque esos gummies y esas cosas no deberían de andar. No me vuelvas a ver con esa cara, Alex. Vamos a empezar el 2020. A ver, a ver, ¿qué va a decir Alex? A ver, a ver. Los niños no alcancen, en un lugar donde los niños no sepan. La irresponsabilidad aquí, perdón, es dejarlo ahí regado. Porque uno no sabe si la galleta tiene o no tiene marihuana. Y yo he escuchado de casos cercanos a mí, de una amiga en México que le pasó, que dejó unas galletas después de una noche de fiesta, y la señora que trabajaba en su casa, señora mayor, llegó y se la comió, y le tuvo que escribir y le dijo, señora, me estoy muriendo, siento que me estoy muriendo. Por supuesto, porque si no sabes lo que estás haciendo, sientes que te vas a morir. Ah, ok, pero no le pasó nada. No le pasó nada, acabó en el hospital simplemente por el susto. Pero tenía una sobredosis, la pobre señora. La señora, yo la más digo que sí. No, pero ella tuvo una sobredosis, no. No, la sobredosis de marihuana no existe en ese sentido. No, 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 pero si se toma, si se come un montón de galletitas, se puede sentir súper mal. Súper mal, a lo que voy es. Y una persona mayor uno nunca se va a dar. Como vuelvo a decir. Empezó a bailar. No, no, como vuelvo a decir. A barrer feliz. Aquí todo se consume, si se quiere consumir, si es legal y con responsabilidad, porque no es culpa de los niños encontrarse un dulce. Y lo mismo pasaba con los Tide Pods, lo mismo pasaba con las drogas como el fentanilo, como las pastillas, como decía Vero. Simplemente hay que ser conscientes, ¿no? No, y que mi mamá siempre decía que los niños le tiran a uno arena en los ojos, porque un segundo que tú te descuides, a lo mejor eres muy cuidadoso, ¿no? Con eso, pero un segundito suena el teléfono, lo pones ahí porque sabes que te lo vas a tomar o lo que sea. Y en ese segundo que tú no sabes, los niños es una cosa increíble. También te pasa con las mascotas, también con tu perrito y los chocolates. También, también. Te estás comiendo un chocolatito. Que se puede morir. Pero las consecuencias de esto sí son importantes. Cuando hablamos de los niños, estamos hablando de que pueden tener problemas respiratorios. Ay, no. Sí, no, estaba viendo alucinaciones, por ejemplo. Psicosis psicológica. Y una de las cosas es también que estamos hablando de la marihuana como si fuera, que no tuviera ningún problema, pero sí puede causar problemas. Y por supuesto, hemos visto todas las situaciones que han sucedido cuando los niños se han comido las pastillitas del fentanilo también que los padres dejan en los bolsos o encima del baño o algo así. Hay que tener mucho cuidado porque está sucediendo. Totalmente. Tienes. 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 Gracias.